Si estás buscando una plataforma segura para guardar tus criptomonedas, has llegado al video adecuado, donde veremos las mejores plataformas y que las hace diferentes o más seguras que las demás, con tanto sus puntos positivos como negativos. Así que vamos con ello. Pero antes de empezar, mencionar que en la descripción podrás encontrar los enlaces para registrarte en estas plataformas en caso de que quieras crearte una cuenta y probar esa plataforma. Bitbubble. Una de las plataformas más seguras y conocidas en Europa, ya que se centraron en hacer una plataforma 100% en Europa y regulada. Algo muy raro en el sector cripto donde el 90% o más de las plataformas se encuentran en paraísos fiscales. Se puede comparar y tiene varias similitudes Coinbase en Estados Unidos, pero en este caso en el mercado europeo. Y protegido con las regulaciones europeas, que muchas veces son incluso más exigente que en Estados Unidos. Esto ya hace que sea muy diferente a muchas otras plataformas, debido a lo complicado que es estar regulado en Europa y todos los requisitos que debes cumplir. Con sede en Países Bajos, esta plataforma es sin duda para mí la mejor. Con una interfaz muy fácil y simple para nuevos usuarios. O usuarios que solo quieren comprar algunas criptomonedas y tenerlas de la forma más segura posible. Si miras la forma que hay de depósito y retiro, donde tenemos un video en nuestro canal, verás la seguridad que tiene y lo difícil que hace para que si alguien acceda a tu cuenta o sea saqueado, puedan robarte tu dinero de tu cuenta. Que esto es muy importante con los saqueos masivos que se ven a día de hoy. Además, de un proyecto muy innovador que tienen, donde tienen una garantía de 100 mil euros de cobertura de fondos en caso de que tus fondos se pierdan por culpa de la plataforma. No es lo mismo que el seguro de una entidad bancaria, pero quieren hacer algo similar para ayudar a los usuarios y hacerse responsables si hay algún fallo por su parte. Algo que personalmente no he visto en otras plataformas. Si quieres crearte una cuenta con Bitbubbo y probar esta plataforma, si usas el enlace de la descripción vas a conseguir un bonus de 10 euros. Así que no esperes más y regístrate. Binance. La segunda opción es para aquellos que buscan algo más avanzado, y que por mala suerte, regulado como tal hay muy poca cosa. En este caso, Binance es el líder número uno como plataforma de criptomoneda, por mucha diferencia. Y aunque eso no quiere decir nada, es algo a considerar y que da un extra de seguridad. Al ser la mayor plataforma y más usada por la mayoría de inversores en criptomonedas. Por ello, a pesar de tener su sede en un paraíso fiscal, sigue siendo una plataforma muy segura. Con muchos ataques en su contra y acusaciones de que podía caer o no tenía los fondos de los usuarios de forma muy exagerada, que nunca han conseguido acabar con Binance. Y esto demuestra la solidez y lo buena que es esta plataforma. En comparación con otras que si hubieran tenido el mismo ataque de mala publicidad, hubieran tenido que cerrar. Como fue el caso de FTX. Por lo que para un nivel más avanzado en todos los aspectos de criptomonedas, Binance es sin duda la mejor opción. Con una gran oferta de opciones, desde trading normal, futuros, stacking, o muchas otras aplicaciones que hace que sea el líder indiscutible. Una plataforma todo en uno, que a pesar de no estar regulada, hacen todo lo posible por ser lo más transparentes con sus fondos. Así que a pesar de la falta de regulación, es considerada una de las plataformas más seguras del mercado, y es la más utilizada. Con la mayor cantidad de opciones dentro de la propia plataforma. Así que para un nivel algo más avanzado y no simplemente comprar y tener tus criptomonedas, es la mejor opción. Bit2Me. Por último, Bit2Me es una plataforma similar a Bitbubble, pero con la diferencia de la que se encuentra en España. Y por tanto, se encuentra registrada en el Banco de España. Por lo que se podría decir que para los inversores españoles, pueden estar más protegidos con esta plataforma. El único aspecto negativo de esta plataforma, es que es más simple y con menos criptomonedas y aplicaciones que en el caso de Bitbubble. Pero por lo demás, es una plataforma simple y fácil de utilizar. Pensada para usuarios nuevos o con poca experiencia que simplemente quieren comprar criptomonedas y tenerlas en una plataforma segura sin riesgos ni miedo a que puedan perder sus fondos. Por lo que para españoles, es una plataforma ideal y que también te recomendaría si te sientes más seguro con algo totalmente regulado en España. Espero que te haya servido y ayudado para saber las plataformas más seguras actualmente en el mercado de las criptomonedas. Si quieres crearte una cuenta con alguna de las plataformas, puedes encontrar todos los enlaces en la descripción.